Luego de avalar el preacuerdo celebrado entre la Fiscalía General de la Nación y la defensa del Felipe Velázquez Quiroga, un juez penal del circuito de Arauca impuso al procesado una condena de 12 años y 6 meses de prisión. El material probatorio recopilado por la Fiscalía demostró que el condenado hacía parte de un grupo delincuencial dedicado a almacenar armamento de uso privativo, para luego cometer acciones delictivas en contra de la comunidad en nombre de las disidencias de las distintas FARC. Velázquez Mora fue capturado en flagrancia el 22 de diciembre del 2022 durante una diligencia de allanamiento en su vivienda ubicada en la vereda Monserrate del citado municipio. En el lugar fue hallado material de guerra, tres motocicletas registradas como hurtadas y granadas de fragmentación. También fueron recuperados dos menores de edad que estaban siendo instrumentalizados para la comisión de delitos. Tras escuchar los argumentos de la Fiscalía, Velázquez Quiroga decidió voluntariamente aceptar su responsabilidad en los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las fuerzas armadas, fabricación, tráfico, tenencia de armas de fuego, accesorios, desparte sus municiones, receptación, concierto para delinquir y uso de menores de edad en la comisión de delitos. De esta manera, el hombre deberá continuar privado de la libertad en un centro carcelario hasta terminar de cumplir la pena. La Fiscalía de Arauca continúa hablando con resultados.